¡Suscríbete al canal! El 21 de la primera mitad, bajo palos uno de los mejores y no el mejor arquero de la liga BBVA esta temporada. Se va Sergio Sánchez, expulsado roja directa, y el zaguero del Málaga. Y ahí ve la situación, tiene que esperar Cristiano y evidentemente el colegiado que se vaya Sergio Sánchez del campo antes de que el portugués pueda patear el penalde. Mirando Cristiano, si acaba de marcharse o no Sergio Sánchez, lo hace en este momento el número 21 del Málaga, el ex del Sevilla, el ex del Español y también del Real Madrid evidentemente. Y ahora sí, le va a pegar a la pelota Cristiano el golpeo. ¡Ha parado Willy! ¡Ha parado Willy Caballero! Metió la bota el portero argentino del Málaga, demostrando una vez más que está en un estado de forma realmente espectacular. Y ojo a la réplica del Málaga. Ahí va Roque Santa Cruz, recupera a Xavier Alonso. Despejó la pelota, Xavi. Ha parado el penalti, Axel Torres de Cristiano Ronaldo. ¡Willy Caballero! Ahora ha pensado Sergio Sánchez, pues mira... Ha merecido la pelota. Exacto, ¿no? Al menos mi acción ha evitado un gol. Calienta Iturra, por cierto, por parte del Málaga. Sí, claro, porque tiene que recomponer, ¿no? Ojo, que está Sergio Sánchez. ¡Ojo! Está caballero en el suelo. Ahí va Benzema. Benzema con la pelota en el interior del área. Va a acabar bloqueando Willy Caballero, que parece que se ha hecho daño a la acción del... ¡Ojo! ¡Ojo! Libre, indirecto, favorable al Madrid. Por esa acción a Willy Caballero, que Carolina, desde que lanzara el penalti, Cristiano Ronaldo, se ha hecho daño. Se ha hecho daño en el pie izquierdo. Se ha quedado sentado sobre el terreno de juego. Se tuvo que levantar cuando continuaba la jugada. Ahora se ha vuelto a quedar tendido sobre el terreno de juego. Y otro que se duele también es Karim Benzema. No sé si tiene algún problema, pero estaba agachado. Aunque, bueno, a Karim Benzema le veo de pie, pero Willy Caballero continúa en el suelo y han tenido que salir las asistencias del Málaga. Ahí va la acción. Que ha indicado el colegiado de Camacho a Willy Caballero. Y como inmediatamente después, el portero argentino se echaba al suelo porque se ha hecho daño ahí. Cuando ha parado el penalti, ha tocado el balón con la punta de la bota. Es que igual coge la pelota porque como se ha hecho daño en el pie, no se ve capaz de... De... De chutarla, de despejarla, ¿eh? Además enseguida, ¿eh? En cuanto apoyó el pie, Willy Caballero empezó a hacer...